Buenos días, Billy. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días, Rafa. Qué bendición tenerte por acá. Gracias. Qué lindo fue mirar hacia atrás y decir, oye, pero mira de dónde viene. Porque yo soy, yo, yo soy salsera. Te tengo que decir que sí. Me tiraron al medio hace poco. Ahí tiraron un salsero de salsa gold aquí. Me tiraron al medio. Sí, yo puedo adorar, como dicen por ahí, es galilla. Así con la salsa. La salsa, la salsa cristiana tiene su historia. Sí. Y el abrió paso, yo diría que en el género sacro, entiendo yo que fue el quien abrió paso a todos los demás géneros, el merenga, lo que hoy conocemos como reggaetón, track cristiano, fue la salsa y también el rock. Pero qué interesante ver que desde siempre, o sea, la música ha estado dentro de ti, esa pasión por ella. Cuéntanos un poquito de atrás para llegar a hoy, para entonces poder decir. Este es sencillo que vas a estar mencionándonos el día de hoy. Yo me crié en la iglesia de Dios Pentecostal del barrio Pájaro, en Tua Baja. Ahí no era de padres cristianos, pero mi abuela era cristiana. Y mi abuela fue la que me llevó desde la edad de siete años a la escuela bíblica. Así como todo niño, ¿verdad? Empecé yendo a la escuela bíblica nada más, hasta que cuando abrí los ojos ya era un adolescente y ya no solamente iba a la escuela bíblica, ya empezaba a ir a algunos cultos porque yo me sentaba en el primer banco para mirar al guitarrista y al baterista. Ajá. Y ahí nació mi interés por la música, aparte de que mi mamá cantaba bien bonito, en secular, llegó a cantar por allá por Nueva York. Y ahí pues yo empecé a interesarme por la batería. Y empecé ya a los quince años, empecé a tocar batería en la iglesia, pero fue bien esporádico porque yo rápido empecé, el pastor me pagó las clases de guitarra con el guitarrista de la iglesia. Y él fue el que me enseñó por lo menos lo principal para yo un año después, año y medio, pues ya estar sentado con él, tocando, ser músico de la iglesia desde los quince años prácticamente ya yo era músico de la iglesia. Fíjate que tienes una interesante trayectoria. Hoy eres profesional en televisión, eres fotoperiodista de, ¿se puede mencionar el canal sin problemas de Guapa Televisión? Pero, y has estado detrás de la cámara en investigaciones y en casos trascendentales. Recuerdo cuando fuiste a México para cubrir el asunto este de los hermanos, que no los querían dejar salir. Bueno, y ese es uno de muchos, pero has estado detrás del micrófono, también a través de la música, eres músico y grabaste música de salsa. O sea, para nuestro público, Billy y yo nos conocíamos así de referencia, pero no fue hasta el huracán María, ese triste desenlace en la historia de Puerto Rico que Dios nos juntó en la cabina de Guapa Radio, hoy Borinquen Radio, y el señor Luis Pencha, a quien le agradezco la oportunidad, estuvimos desde justamente el fin de semana después de María hasta diciembre, sábado y domingo, de seis a nueve de la noche, todos los sábados y domingos. Pero ahí opina usted, Kiara y Esteban, escuchando el reporte que nos hacía gente de cómo estaba su progreso de energía eléctrica, dificultades en medio de la recuperación del huracán. Y recuerdo aquel regaño que nos dieron, porque hubo un día que en respeto a la gente que no tenía energía eléctrica, ¿tú te acuerdas qué iniciativa? Llamó a una persona a echarle la culpa del huracán a Alejandro García Padilla. Pero entonces nosotros apagamos las luces en el control, en el estudio, nos fuimos así a bajita luz, y entonces nos llamaron la atención porque teníamos que prender las luces, y le mire, es en honor a los que no tienen energía eléctrica. Pero qué bueno que estás con nosotros hoy, Billy, para hablarnos de un proyecto interesante que lleva ya unos cuantos años. Pero te quería preguntar en esa dirección que plantea Kiara, tu trayectoria, cómo ha sido la experiencia en tu vida, el hecho de haber estado detrás de un micrófono en algún momento dado, y también haberte convertido en músico, y parte de una orquesta musical que trascendió. Hoy no vive su fundador Eliezer Espinosa, pero marcó un antes y un después en la apertura para que ese género musical fuera patrocinado en Puerto Rico. Yo empecé a tocar con Eliezer a los 20 años, ya había dejado de tocar guitarra y me había ido a tocar bajo, y Eliezer, fíjense, yo digo que terminó, yo siempre digo que terminó de criarme, porque yo crecí con mi papá y mi mamá, pero mi papá pues, él tenía su, prácticamente no, no, es como le explico, él me dio todo lo que yo quiso, todo lo material, todos los juguetes que yo pedí, todas las cosas, pero él no estaba en casa siempre por la cuestión del trabajo. Yo me casé bien joven. De esa parte de formación del carácter y el día a día. Y me casé con muchas lagunas, en mi cuestión de la personalidad, y con él, fíjate, aparte, cuando yo tenía un papá que a veces yo decía, me gustaría escalar aquella montaña, porque si la montaña se cae, cuando tú estás subiendo, y con Eliezer no, y yo decía, ¿qué puede pasar? Que se caiga, vamos a un barrio. Y por eso yo digo, en cierto aspecto de mi vida, aparte de la cuestión musical, pues yo digo como que me dio cierta seguridad, algunas cosas que yo carecía, por eso yo digo que es como, es mi segundo papá. Aparte de que viví mucho musicalmente en los 10 años u 11 que estuve con él, pues, guau, viajé, toqué con músicos extraordinarios, que uno dice, guau, yo no puedo creer que yo grabé en este disco, y tocó fulano, pero eso es un sutanejo, y yo soy un bacalao al lado de toda esa gente. Sí, así hablábamos también. Sí, hablando como ejecutor de un instrumento. Nada, él fallece en el 98, a los 5 años yo decido retomar la orquesta, revelación, la formo, grabamos un disco, hicimos un par de videos musicales entre el 2003 al 2013, y es canzón tener una banda de 15 músicos, y ya los tiempos estaban cambiando, ya no es como que te invitaban mucho a la iglesia, sino ya que todo se está tornando más hacia lo digital. Hoy en día, además, la gente ya no quiere ir a tocar los puntos de roja, los cacerí, es más fácil hacer un video musical, y tú llegas hasta otros países más lejos. Ya ahí empezó a cambiar la cosa, pero yo decidí irme a estudiar nuevamente, a terminar mis estudios, porque yo había estudiado telecomunicaciones, pero hice un asociado, y toda mi vida trabajé bajo eso, pero una vez empecé a trabajar en noticias, yo dije, contra, quiero terminar mi bachillerato, pero lo voy a hacer como periodista. Mira que bien. Y terminé en el 2015, ya mis 40 y tantos años, me gradué de periodista, pero cuando vuelvo de nuevo que ya termine. ¿Cómo fue esa vuelta? Dije, sí, había dejado en pausa incluso otro disco que estaba haciendo con revelación, y ya yo no tenía ganas de formar una orquesta, y varios amigos me dijeron, mira, porque esos temas que ya tú, que ya tienes grabado ahí, que son como tres, ¿por qué no le metes tú la voz? Y yo le dije, pero es que yo no, yo nunca he cantado, y siempre lo que he hecho es tocar, o sea, a mí nunca me ha interesado cantar. Pero me dio la curiosidad, y grabé un tema, muchos de los amigos que cantaban me dijeron, oye, no, 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 oye, ma, tiene lo tuyo, y por ahí para abajo seguí, terminé el disco, lo presenté en el 2021, o casi en el 2022, terminé el disco bajo la pandemia. Bajo la pandemia, sí, qué reto también. Porque tuve que hacer un disco completo, porque yo no tenía nada. Hoy en día, pues ya el que tiene trayectoria, lo que hace es que graba un tema, lo sube, tres meses más tarde, pero nada, y así he seguido grabando para el sencillo, ya después del disco, en estos últimos dos años, grabé un tema en balada, que se llama Sin Temor, que creo que sonó aquí, estuvo sonando, grabé un tema que se llama Alas de Mariposa, con una amiga que se llama Darilín Huerta, hicimos un video en República Dominicana, por allá, bien chévere, y ahora estamos con el tema que vamos a presentar aquí. Ahora estamos con El Burro. Con El Burro. Cuéntame, cuéntame cómo es ese proceso. Porque conocemos a este burro, de alguna manera. Sí, esa es la canción de Michael Rodríguez, el burro, que eso fue hace 25 años, fue un palo, y decidí hacerla, incluso un gran amigo mío, que ustedes lo conocen, que se llama Fernan, Fernan Rey, él le envió el tema a Michael. Michael me conoce a mí por, quizás me vio en algún momento tocando con él y de ser, pero no es amigo mío, y él le envió, mira Michael, envíale a este, mira, guillado acá, pero espero que lo escuchen, y él le pide el número mío y me llamó, y dice, mira mano, yo de verdad no sé quién tú eras, pero me gustó lo que hiciste, incluso me dejó la bolita ahí, y me dijo, vamos a, ¿qué tú crees? Yo nunca he cantado salsa, pues ahora ya estamos, este, vamos a hacer el tema, en unos meses, pero vamos a ver si, vamos a poner a Michael Rodríguez a cantar salsa, en el mismo tema, en su mismo tema. ¿Y qué te llevó a ir a ese tema per se, del burro? Mira, ese tema realmente lo iba a grabar Nelson Colón, que no se sabe, los pastores de la salsa, Ray Nelson, pero por razones que no entiendo, este, yo fui que le hice los coros, no que se los canté, sino que le hice la estructura de los, mira, el coro va a decir así, 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 yo le hice los coros, lo ayudé en esa parte, y eso hace ya como tres años, y ya tenía el disco casi al otro lado, y él desistió, dijo, mira, no voy a hacer nada ahora, voy a vender las canciones, creo que le vendió un par de canciones a Ezequiel, a Estor Olmo, le vendió uno o dos temas, no sé, y ese me lo ofreció a mí, dijo, mira, te voy a vender el máster de ese tema, que a mí, desde que yo lo escuché cuando lo estábamos haciendo, me encantó, y me lo, y me lo dio, así que por eso es que realmente, pues, este, grabé el burro, no fue porque, porque dije, no, quiero grabar el tema, a mí ese tema siempre me gustó, pero nunca lo visualicé como que, como que se podía hacer en salsa, pero la visión la tuvo realmente a Nelson Colón. Impulsó, impulsó en ese. Exacto, y él me tuvo la diferencia, mira, como tú me ayudas, estás aquí en los coros, pues, tú vas a hacer la primera opción, te lo voy a vender a la tienda. Qué bien. Qué bien, qué bien, y tiene un mensaje extraordinario, pero esto es parte de varios, por lo que estábamos escuchando, varios, varias canciones, ¿cierto? Sí, yo tengo un disco en las plataformas digitales, que se llama Y Hoy Vivo, hay un sencillo que se llama Alas de Mariposas, está el otro sencillo que se llama Sin Temor, y ahora este es otro sencillo, que a partir del domingo cinco, pues, va a estar ya disponible en las plataformas digitales. Excelente. Eh, ¿dónde la gente consigue este y los otros temas, y cómo te contactan a ti? Bueno, me pueden contactar a través del siete ocho siete tres cinco cuatro, cero cuatro nueve dos, eh, y en las plataformas digitales YouTube, Spotify, Distro King, y todo eso, pues, ahí pueden, está toda la discografía. Este tema va a estar desde del domingo. Desde este domingo. Va a estar en, o sea, que tenemos las primicias aquí en el ocho y ocho. Sí, qué lindo. Gracias por estar con nosotros, gracias por lanzarte también a hacer esto, porque yo pienso que aunque Dios nos ponga en diferentes escenarios en la, en el mundo, en la vida, esa parte que, que, que esa llamita de, de, de pasión que tienes por la música no debía, no debía haberse apagado de ninguna forma. No, no, definitivamente yo veo que, que nace músico, es bien difícil, este. Tú puedes coger una pausa, como yo la cogí, este, cuando me fui a estudiar, pero cuando terminé, dije, ya se me hace falta. Eso está ahí, eso está ahí. Le entiendo, yo estoy en la parte de, de danza, pero sí, le entiendo mucho. Uno hace una pausa, pero qué bueno es retomarlo y retomarlo con tanta fuerza como lo has hecho. Gracias. Te bendecimos que, mira, que este, este lanzamiento de esta, de esta canción llegue, mira, Allende los mares, y que podamos nosotros verte cada día. Hacer el propósito de Dios. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Billy, por estar con nosotros. Un abuelo feliz, también es abuelo y se lo disfruta muchísimo. Cuatro nietos ya. Y eres un ejemplo, o sea, el hecho de, la admiración que sentimos de que a, a pesar de que uno ha avanzado en edad, has retomado proyectos y le has dado forma y, y Dios te sigue impulsando, así que, gracias por animarnos en ese sentido. Vamos a disfrutar, entonces, de manera exclusiva aquí, la versión del burro que Michael Rodríguez lo hizo en, en, en género rock. Ajá. Ya hace veinticinco años, lo escuchamos ahora en ritmo de salsa y vamos a ver si vemos a, a Kiara bailándola por ahí. Señoras y señores, de manera exclusiva, sonando aquí en Vive la Mañana, Billy Rosado nos presenta el Burro. Que burro eres. ¿Qué burro eres? ¿Qué burro eres? ¿Qué burro eres? Conversaba un burro con su raza Le rodeaban pues era popular Firmaba autógrafos, daba conferencias Tenía dinero y hasta un celular Un poquito se abría paso entre la multitud Para escuchar lo que decía aquel asno Mientras este presumiendo relataba El triunfo del domingo ¿Qué burro eres? No era de a quien aplaudía Era Cristo el Mesías El que estaba sobre ti ¿A quién daba la gloria? ¿O no más de otra? ¿A quién daba la gloria? Les comentaba del bello homenaje Que le ofrecieron allá en Jerusalén Daban voces, ósame las alturas Replicaba aquel pollino arrogante Y el pollito llegó al frente Y le dijo ¡Qué burro eres!